Y para ello, todo lo que yo haga en esta mesa se va a ver reflejado en esa pantalla. Pero claro, siempre hay gente desconfiada que cree que lo que voy a hacer ahora es un vídeo. Que esto no es en directo. Si alguien cree que esto está grabado... No puede ser una coreografía eso. Y para ello, necesitaría que alguien me ayudara. ¿Te importaría? El niño de la chaqueta azul, ¿te importaría algún momento? Fuerte el aplauso para él. Hola Diego. ¿Y dónde eres? Desde la manca. Desde la manca. Bueno, pues voy a hacer un juego con una baraja de póker. Y una cosa, antes de nada, ¿te importaría cerrar la caja? ¿De cerrada? Perfecto, me la das y la tiramos. Bueno, es un juego con una baraja de póker. ¿La conocéis? Es la de los emoticonos del WhatsApp. Y os propongo una partida de póker. Y antes de cualquier partida, hay que mezclar. Esta es la mezcla americana. Dicen que es la mezcla más eficaz que existe. Por eso hace antes de cualquier partida que se aprecie. También se suele cortar, mezclar. Incluso te voy a pedir que cortes por donde quieras. Corta por donde quieres. Perfecto. Y hago así. Y ya está. ¿Cómo veréis? Le estoy dando mucha importancia a los cortes y a las mezclas. Porque lo que vamos a hacer no tendría ningún sentido si no lo tuviéramos muy claro. Así que te voy a pedir, por última vez, que cortes por donde quieras. Corta por donde quieras. Perfecto. Marcamos las cartas de corte. Porque os explico lo que vamos a hacer. Vamos a intentar contar una historia con música y con las 52 cartas mezcladas de la baraja. Pero para complicarlo más, empezaremos justo por donde tú has cortado. Porque en esta situación tan caótica, comienza la historia. Es la historia de dos chicas. Tenía amigas de un chico de Barcelona llamado Jordi, con Jota, de Jordi, que las invitó esa noche a la casino. Ellas se pusieron su mejor vestido de noche. Y preguntaron, Jordi, ¿dónde quedamos? Quedamos en el 537 de Plaza Real, después de hoy. Perfecto, Jordi, ¿y qué autobús tenemos que coger? Preguntaron las chicas. El 26, respondió Jordi. ¿Y cuánto tarda? 26 minutos. Qué casualidad. 26 minutos después, sonó a Marte Lito. Jordi, estamos en el número 7 de Plaza Real. A lo que Jordi, un poco avanzado ya, viejo. No, no y no. He dicho en el 537 de Plaza Real. Ah, 537 de Plaza Real. Jordi quería saber si las chicas podrían entrar en el casino. Así que, les pregunto su edad. 26. Respondieron ellas. Y tú, Jordi, ¿cuántos mensajes? 20, 30, 40, 6, los silencios. Llegó la hora de la partida y a nuestros tres protagonistas serían jugadores desconocidos. Así que, en la partida iban a ser cuatro jugadores. Pero, quien repartiera las cartas, sería Jordi. Con J, de Jordi, quien pidió al jugador desconocido, porque cortará antes de comenzar la partida. El jugador desconocido cortó por donde quiso. Y Jordi le repartió una pareja de cuatros y un trío de ocho. Muy buena mano. La siguiente mano aún era mejor, porque eran cuatro. Jordi, dame un póker de ases con el ocho, le dijo una de las chicas. Y a Jordi le dio un ocho y un, dos, tres y cuatro ases. Y cuando la chica se creía ganadora, ella iba a coger el dinero sobre la mesa. Con la que hace, dijo Jordi. Quien se había guardado para sí mismo la única mano capaz de ganar a un póker de ases. La escalera de color. Así fue la historia. Y así la hemos contado.